Música Diana María baila mi son, es alegría del corazón Diana María baila mi son, es alegría del corazón Música 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 La cumbia cienaguera que se baila suavezona Música La cumbia cienaguera que se baila suavezona Música La cumbia cienaguera que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!